Fue una mentira y las cuentas enredadas. Las declaraciones claves de Nicolás Petro. El hijo del presidente reconoce que su padre no conocía del dinero irregular que él estaba gestionando y acepta que una parte de esos millonarios montos sí se habría usado en la campaña en el Atlántico. Que Nicolás Petro mintió sobre los supuestos cupos que le había dado el ex ministro Alfonso Prada y que ni el mandatario Gustavo Petro ni el presidente copetrol Ricardo Roa sabían de la entrada de plata de narcos en la campaña, son algunos de los detalles desconocidos que dio el propio Nicolás Petro justo después de quedar en libertad condicional. El primogénito del presidente diputado del Atlántico y quien casi termina siendo el candidato del pacto histórico a la gobernación de ese departamento no tiene encendido un ventilador sino toda una turbina que revela los detalles del entramado de corrupción que habrían vuelto a la campaña Petro presidente de 2022 que terminó poniendo a su padre en la casa de Nariño. Las revelaciones las hizo en una extensa entrevista con Semana en la que no habló de casas o personajes particulares, como tampoco lo hizo su abogado David Teleki con el colombiano, pero dejó en evidencia otras aristas que enlodan la campaña de su papá en la costa atlántica. Ni Petro ni Roa sabían de la plata. Nicolás Petro recibió plata del es narco Samuel Santander Lópeziana y el empresario Alfonso el Cristo el turco Ilzaca Elehaudet a través de su hijo Gabriel Ilzaca. Pero ni el presidente Petro ni su gerente de campaña, quien es el actual presidente copetrol, Ricardo Roa, sabían que Nicolás había gestionado financiación con esos cuestionados. El diputado afirmó, ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de los dineros que recibimos de Aizures y yo, de Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca. Obviamente no sabían qué parte de sus aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otra circunstancia. ¿Petro y Roa sabían de otros financiadores? Los dineros de Santander López Sierra y el turco Ilzaca no serían los únicos que no fueron reportados. Pero Nicolás Petro no da detalles de quiénes son esos otros financiadores y enfatiza, en repetidas ocasiones, que será la justicia la que tenga que esclarecerlo. La justicia deberá determinar el grado de responsabilidad, dijo. Lo que sí confirmó es que hubo reuniones con otros empresarios, como Oscar Camacho, quien llegó a él a través del político Máximo Noriega. Camacho fue uno de los tres empresarios que fueron mencionados en la audiencia del 3 de agosto de la Fiscalía, además de Cristian Daez de Tecnoblas y el contratista y jefe de un clan político, Euclí Estorres. Nicolás ni sabe cuánta plata movió. Entre los billetes que entregó los narcos Santander López Sierra, los del empresario Ilzaca y los de otros financiadores, él dijo el presidente, parece no tener claro de cuánto fue el monto que movió el efectivo para beneficiarse él en la campaña. En la audiencia, el fiscal Mario Burgos habló de 1.053 millones de pesos solo entre los que le dieron Santander López Sierra e Ilzaca, pero en una entrevista con Semana, él dijo que ambos les recibió unos 500 o 600 millones de pesos. Sin números claros y ahora bajo libertad condicional, a Petro hijo le tocara sentarse a echar números con papel y lápiz, así como le tocó hacernos durante la audiencia del 1 de agosto. Ese día, ante las cuentas que le hizo el fiscal Burgos de la entrega de paquetes de plata, él tuvo que pedir una hoja para apuntar y desenredar sus propios números. Sacaba plata para sus gastos y la campaña. Nicolás Petro y Daizures Vázquez movían la plata en efectivo, en bolsos, cajas fuertes y maletines. Contabilidades no había y hacer cuentas era tan incierto que el diputado le pedía repetidamente a su expareja que revisara los billetes porque ella había sacado para ropa y zapatos de lujo, unos tenis, pagar la cuota del apartamento electrodoméstico o un carro Mercedes Benz. La misma Vázquez dijo desde marzo que, si cogieron 50 millones para cubrir algún gasto en la campaña, aquí en el Atlántico fue mucho. Así haya sido un monto inferior en relación con los centenares de millones que habría movido la expareja de la campaña a sus bolsillos, la declaración de Nicolás Petro deja ver que una parte sí se habría usado para ejecutar gastos de campaña. En palabras del imputado, si necesitábamos realizar unas actividades en los barrios, entonces había que tener mucha publicidad, camisetas, ir uniformados, necesitábamos a los muchachos, eso sí tiene una logística, pasajes, almuerzo, entonces ahí se utilizaban más recursos, si no, se utilizaban menos. Lo que pasa es que este es un hecho que tengo que corroborar con la justicia, me toca llegar, hacer cálculos y buscar los recibos, de figuras sumar y restar. Las mentiras de Nicolás sobre Alfonso Prada Nicolás Petro le dijo a Day Vázquez que el ex ministro al interior de Alfonso Prada la había entregado 10 puestos en esa cartera para poner a sus fichas, esa hipótesis la sostuvo Day en la entrevista con Semana de Marzo y quedó documentada las conversaciones de las parejas que la fiscalía tiene como prueba y que se leyeron durante la audiencia el 3 de agosto. Sin embargo, la nueva versión del hijo del presidente es que, yo le inventé a Izuriz que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya, Laura Ojeda, para tener el contacto de ella. Ojeda era amiga de Vázquez y es la actual pareja de Nicolás de quien espera a su primer hijo, Luca Petro. Lo que sí aceptó Nicolás es que las reuniones con Prada fueron reales, pero protocolarias, sobre ese punto el ex ministro ha dicho que siempre actuó con transparencia. Skaff, la cuota de Alcocer y Noriega. Muchos han comentado sobre el poder de la primera dama Verónica Alcocer y el imputado Petro sostuvo que fue ella, junto al asesor presidencial Eduardo Noriega, quien puso a Ahmed Skaff como cabeza de lista del Pacto Histórico en el Atlántico. Ese puesto terminó valiendo en un asiento asegurado en la Cámara de Representantes, donde llegó a presidir la comisión séptima que tramita la reforma esclava del gobierno, la de la salud y la pensional. Y hablando de Alcocer, hay un punto que no pasa desapercibido en la familia presidencial. Las pisuras internas que quedaron al descubierto con el escándalo, la puerta cerrada y la traición de Andrea. Andrea Petro era la favorita de Nicolás y ahora él acusa a su hermana menor de querer destruirlo. De la quebrantada relación de los primeros hijos del presidente se conoció un adiós de una conversación privada en la que ella le dijo que no le daría entrada a su actual pareja Ojeda, y todo indica que su madre hasta Alcocer tendría la misma posición. La primera dama le cerró la puerta a la Ojeda para que asistiera a la fiesta de cumpleaños de Antonella, la hija menor del presidente, y Alcocer pasó de ser la ficha clave para estrechar la relación padre-hijo a convertirse en una más de la familia que fracturó su relación con Nicolás, el hijo que el presidente Petro no vio crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!